Un buen día, ahora vamos a ver cómo descargar, entre comillas, imágenes satelitales, sean de Google Earth, Bing, S-Rim, entre otros, usando QGIS de una forma sumamente sencilla y usando pocos pasos. Para lo cual, si nos vamos en plugins o complementos, necesitamos instalar el plugin Argeek Calculator. De por sí, muchas gracias por las más de 10.000 descargas. Para ello necesitamos la versión 3.34 o superior de QGIS. Cerramos. Ahora vamos en plugins o complementos, Argeek Calculator y vamos donde dice Manage Basemap, Google, Bing o S-Rim. Acá tenemos diferentes basemaps que los podemos agregar, simplemente con activarlos y hacer un clic. Por ejemplo, acá Google Satellite, Terrain, de Bing y de S-Rim. Pueden agregar el resto si gustan. Hacemos clic en Apply. Me pide reiniciar QGIS. Ahora ya estamos acá en QGIS. Y acá en el browser o en el explorador, tenemos X, Y, Z, Tiles. Y aquí se agregaron los basemaps que previamente los solicitamos con la herramienta. Aquí tengo Google Satellite, el de S-Rim o el de Bing. Voy a ir a mi área de estudio. Por ejemplo, me voy acá en Ecuador, en el sur. Suponiendo que esta es mi área de interés, lo que normalmente solemos hacer como un tip o un trick es capturar la imagen y georreferenciar. Para evitar todo este proceso, vamos a hacerlo con nuestro plugin Argeek Calculator. Pero va a tomar el CRS o la proyección que tenemos en esta parte, en la parte inferior. En mi caso, voy a poner la WGS84 UTM Zona 17 Sur, que corresponde a mi área de estudio. Y si estamos en otro lugar diferente, acá en el sur de Ecuador, deben seleccionar su sistema de coordenadas respectivo. Hago clic en OK. Ahora nos vamos a Plugins, Argeek Calculator. Seleccionamos la herramienta Screen Capture. Vamos a poner el nombre de salida. En este caso, internamente va a ser un zoom y va a capturar la imagen que tenemos en nuestra vista actual. Entonces le pongo Browse. Voy a grabarla esta primera como Bing.tiff. Para mejorar la resolución, podemos aplicar un zoom. Por defecto, está 2, pero le voy a poner hasta 4. Le configure. Si está muy cerca, probablemente no va a llegar al máximo zoom. En ese caso, debería probarle con un 3 o con un 2. Porque sale de la escala de la imagen de referencia. En este caso, hago clic en Capture and Save. Demora un momento, porque requiere conexión a internet. Ha sido grabada satisfactoriamente. Le damos clic en OK. La puedo desactivar. Ahora ya no quiero la imagen de Bing, sino quiero la de Esery. Hago lo mismo. Esery. Plugins. Argeek Calculator. Screen Capture. Voy a ponerle Esery.tiff. Guardamos. Igualmente le pongo un 4. Nos aseguramos que esté solamente activa en la parte superior. En este caso, la de Esery. Hacemos clic en Capture. En Save. Y en este caso, la de Esery no tiene una alta resolución. Para ello, debería reducir el zoom. Nuevamente vamos a Plugin. Argeek Calculator. Screen Capture. Browse. Voy a ponerle Esery.tiff. Guardamos. Nuevamente. Clic en Capture. Ahora sí. Le damos clic en OK. Y finalmente, vamos a hacer una captura de la imagen de Google. En este caso, desactivo. Para que solo me quede la de Google. Plugins. Argeek Calculator. Screen Capture. Google. Normalmente, Google tiene mejor resolución. Entonces, sí le puedo poner un 4. Capture en Save. Me la grabó. OK. Puedo desactivar. Y vemos. Acá ya tengo mi imagen descargada para mi área de estudio. Y como les digo, lo más importante es que ya está georreferenciada. Si la agrego en Argeek Pro, vemos que la imagen está georreferenciada. Aquí tengo la de Google. Está con buena resolución. Aquí también tengo la de Bing. Pueden ver. También tiene una resolución aceptable. Regresando en QGIS. Por ejemplo, acá les quería mencionar lo último. Fue la de S-Ring. Por ejemplo, si hago un zoom, hasta ahí está bien. Hago otro zoom, hasta ahí está bien. Pero si hago un mayor zoom, me va a salir esta imagen. Y cuando le puse el máximo zoom, lo que me capturó fue esta imagen. Porque simplemente internamente hace zoom y captura la pantalla. No hay nada especial que haga esta herramienta. Más que capturar pantalla y georreferenciar la imagen automáticamente. Muy bien. Espero que esto sea de su utilidad, de su agrado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal. También pueden ser miembros del canal. Para que accedan de forma anticipada a estos videos. Dale una manito arriba a este video. Suscribirse en todas las redes sociales. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.